Bienvenidos una vez más a este espacio informativo, estamos comenzando GMN de Grupo Martínez Radio aquí desde Piedras Negras a través de su radio en el FM La Consentida en el 104.3 y también en el 95.9 que es FE Activa. Bienvenidos, tenemos dos horas de información esperando que se quede con nosotros, ya lo sabe también a través de redes sociales, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook todo el equipo matutino de noticias. En esta mañana fresca ya no tanto como los otros días, afortunadamente porque algunos ya estábamos sintiendo mucho frío en días pasados, ahí va recuperándose. Muy buenos días Rox, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roel? Muy buenos días Mario Israel y buenos días para usted que ya se levantó y que ya está con nosotros escuchando y al tanto de las noticias. Fíjate que sí, pero no tanta la diferencia porque los últimos días habíamos estado en menos un grado, cero grados, ahorita estamos a dos grados, no hay tanta diferencia, pero yo creo que sí la puede sentir usted, ¿no? Al momento allí de levantarse, de despegarse de su cama que yo sé que no lo deja, o bueno, al menos a mí no me deja. Es difícil la verdad. Sí, sí es difícil, hoy fíjate que sí dije voy a dormir cinco minutos más, pero luego pensé no voy a hacer confianza porque luego pues luego ando allá a las carreras, sí, y mejor hacer todo más tempranito, a tiempo para no ir tan rápido o tener más precaución al conducir, que porque si no se nos hace tarde a todos, luego andamos tarde todos ahí a la carrera en la calle y podemos provocar un accidente que no queremos, de verdad que ni hace falta. Pero cuéntenos cómo amaneció usted en este jueves ya a un paso del fin de semana, aparte ya es quincena para algunos, algunos pues ya se tendrían que esperar hasta mañana viernes, el mero día 15, y que esto sea una motivación para este jueves día 14 de enero, este casi mitad de mes que ya llevamos recorrido, que justo ahorita comentábamos, Roel, algunas personas ayer que comentamos, que dijimos que ya se nos hizo bien larga la semana, ayer justamente también estuve viendo algunas publicaciones de lo mismo, mi hermana también me comentó lo mismo, y bueno pues esperemos que no sea como el año pasado, no sé si usted se acuerde que el año pasado, enero, se nos hizo eterno. Ahora es todo lo contrario, la verdad que sí se siente como que si el tiempo fuera más lento, y de hecho vi noticias por ahí que la tierra, digo contrario a lo que estamos sintiendo, la tierra supuestamente está girando más rápido, ahorita le busco específicamente la información, pero justamente en esta semana estaba girando por algún motivo un poco más rápido, estaban hablando de esto, pero sentimos nosotros que si fuera más lento la jornada diaria, se va más despacio la noche dura, más no sé si usted tiene la percepción, platíquenos al respecto, ya se empieza a comunicar la gente, mi cuñada Lulú, muy buenos días, ¿cómo estás? Hermano, también que tengan excelente jornada de trabajo, Tucito Obregón dice buenos días, excelente jueves, saludos desde Nava, también está por ahí Cerciadira, y así pueden irnos comentando acerca de esto, si tienen la percepción de que les va lento el día, va rápido, que le parece, le viene bien que se sienta lento el día, o le desespera como algunos de los compañeros, es importante saberlo. Verdad que sí, por ejemplo, a mí se me están yendo muy lento los días, pero estoy notando que las noches se van así de agua, apenas estoy agarrando al sueño, apenas duermo bien rápido cuando ya está sonando el despertador, y pues eso no me parece agradable, bueno, personal. Cerciadira nos dice jueves, casi casi viernes, ya todos estamos con ese sentir, de que ya sea viernes, ya sea fin de semana, al menos para descansar, un poquito los que trabajamos el fin de semana, al menos ya está un poquito más relajado, pero pues para los que sí descansan todo el fin, híjole no, pues ellos ya están naciendo con las uñas esperando. También nos dice Cerciadira, yo ayer hice lo de los cinco minutos, y cuando volvió a despertar ya habían pasado cincuenta, te entiendo perfectamente, así sucede, y ponía ahí unos emoticones que le daban mucha risa, pues bueno, hay que tener cuidado y poner yo creo que varias alarmas en estos tiempos. Es engañoso hacer eso, de verdad, fíjese, nunca lo haga, de verdad, nunca agarre los cinco minutos, o al menos verás si no tiene algo importante que hacer, porque sí, sí pasa, normalmente uno se confía, y pues ahorita con el clima y todo ahí acurrucadito, pues no, ya se pasa el tiempo, de repente amanece y ya está soleado, imagínate uno que va a trabajar en este tiempo, que es de madrugada muy temprano, y que, bueno, pues no hay sol, no cuando uno se levanta, pero de repente imagínate ver el sol, dices, no, ya se me hizo tarde, ya perdí todo. El susto de su vida en ese momento. Son las siete de la mañana con trece minutos, pues que no se le haga tarde, tómese su tiempo, si usted va despertando, bueno, pues acompáñenos en estos momentos, en lo que se va alistando para su trabajo, en lo que se va arreglando, va preparando quizá de almorzar. Aquí le acompañamos nosotros, por lo pronto ahora le damos a conocer los titulares de las noticias. Ya abrió un perfil del homicida del médico cirujano, quien fuera asesinado el pasado 22 de diciembre, y bueno, fue gracias a las cámaras de videovigilancia de vecinos de la zona centro de nuestra frontera, que se logró obtener esta información. Sin embargo, hasta el momento sigue prófugo de la justicia. Metanfetamina o cristal es el narcótico más decomisado en piedras negras. El trasiego de droga de todo tipo prevalece por el simple hecho de ser frontera. Las detenciones son cotidianas e incluso a menores se les ha sorprendido con el enervante. Sigue investigación sobre vehículo robado de un lote de autos. El imputado se encuentra en las celdas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Si encuentran pruebas suficientes contra el detenido, se pudiera judicializar. De lo contrario, quedaría en libertad. Se incendió un domicilio en Sabinas, sobre el que las autoridades ya indagan las causas. El fuego consumió algunos enseres domésticos y varios aparatos electrónicos, pero la familia afortunadamente alcanzó a ponerse a salvo con la ayuda de los vecinos. La ansiedad y depresión pueden confundirse, comentó la coordinadora del área psicológica del DIF municipal. La depresión es un padecimiento que en ocasiones es muy difícil de distinguir y para lograr hacer un diagnóstico es necesario una serie de exámenes. Estudiantes de educación especial recibirán apoyo económico en Igol Paz, como lo confirmó el Distrito Escolar. Serán 1.500 dólares el beneficio que van a recibir quienes lo soliciten. Los encargados del programa precisaron que son 20.000 becas las disponibles. Edi Morales toma juramento como representante estatal por el Distrito Número 74, que abarca 13 condados, al que corresponde también el Condado de Mavic, donde está Igol Paz y, bueno, pues, el cargo que desempeñaría durante un lapso de dos años desde Austin, Texas. Sigue en pie el proyecto del Salón de la Fama del Deporte de Piedras Negras, donde se expondrán los logros de quienes han trascendido a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, Víctor Ruiz Limones, Gerardo Mulo Gutiérrez y, más recientemente, Adrián Ramírez. En marcha la construcción del colector principal de Nava, con una inversión municipal de 382.000 pesos. Con esta obra se busca resolver la problemática de una tubería colapsada en la red de trenaje de la colonia Lázaro Cárdenas, refrendando así el alcalde otro compromiso. Bisonte de Coahuila sí fue casado ilegalmente, confirmó la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila. La secretaria Eglantina Canales dijo que hasta el momento no se tiene ningún permiso para la caza de esta especie, por lo que investigan la situación. Mantienen habilitados los refugios temporales de Nava por parte del personal de protección civil y también los bomberos ante las bajas temperaturas que se siguen presentando. Hasta el momento autoridades reportan haber dado refugio al menos a tres personas, todos ellos migrantes. Comunidades indígenas no pagarán internet, esto en información nacional. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en forma unánime que a las comunidades de origen indígena no se les va a cobrar el servicio. Y en temas internacionales, Pelosi firma acuerdo de juicio político contra Donald Trump. Así, Nancy Pelosi formalizó la votación de juicio político contra el todavía presidente de la Unión Americana. Ahora la resolución deberá ser votada por el Senado. Y en los espectáculos, Tom Hanks hará programas sobre Joe Biden y su ascenso a la presidencia. La estrella de Hollywood presentará un especial de TV en horario estelar el próximo 20 de enero para celebrar el juramento de Biden como presidente. Y en temas deportivos, Messi se pierde la semifinal de la Supercopa de España. El atacante argentino no estará en el partido ante la Real Sociedad por molestias en la parte posterior de su muslo derecho. Estos son los titulares y estamos comenzando con usted, GMN. Las noticias tal y como son. Pues son las 7 de la mañana ya con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros una mañana más en este espacio informativo donde pues ya pudo escuchar usted los titulares que abarcarán prácticamente todas las noticias que tendremos el día de hoy. Temas variados de todas las secciones definitivamente. Y muy importante la participación que usted tenga con nosotros a través de nuestra caja de comentarios. Nosotros estamos leyendo a cada momento los mensajes para que usted se tome su tiempo, se dé la oportunidad de interactuar con nosotros sobre los temas que le presentamos, sobre alguna problemática que tenga usted en su colonia, alguna petición, algún saludo simplemente a algún familiar. Lo importante es que esté ahí participando con nosotros y comparte la transmisión. Claro que sí. Recuerde que nos encuentra ahí en Facebook en nuestra transmisión en vivo. Estamos como GMN Noticias. Puede compartir este live para que lleguemos a más personas y así más personas se mantengan bien informadas. También puede hacer contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes que es el 878-122-5428. Este teléfono está habilitado como WhatsApp por lo que usted puede enviar allí mensajes de audio, videos y también fotografías, pero también recibimos mensajes de texto. Si usted todavía no sabe utilizar estas aplicaciones y está ahí pues a la antigüita, también estamos activos con este tipo de mensajería. O también lo puede hacer vía inbox. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras otras redes sociales que estamos activos en Twitter como arroba GM-noticias, también en Instagram como GM Noticias MX y también en nuestra plataforma de YouTube donde usted puede suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de toda la información que nosotros le compartimos diariamente, que son normalmente los resúmenes y también los reportajes que nuestros compañeros realizan. También nos puede encontrar con toda la información en YouTube, en Twitter, en Instagram y en la plataforma de las más nuevas o que se empiezan a usar más en México que es el TikTok y ahí le recordamos cada día que puede encontrar un resumen de un minutito con toda la información más importante de las últimas horas a nivel nacional, internacional, espectáculos, deportes y alguna nota curiosa adicional. Y la forma sencilla en que usted puede hacerse visible para nosotros también saber que usted está o estuvo por aquí en la transmisión, es darnos un like, estas famosas reacciones que tiene Facebook que puede poner el like, me disgusta, me enoja, me entristece, me sorprende, cualquiera de las opciones que da hasta el me importa que se ha mantenido ahí que supuestamente era temporal, ahí lo puede usted seleccionar y ya sabemos que anduvo por aquí. Claro que sí, recuerde que usted puede hacer ahí el contacto con nosotros. Un saludo para Alejandra Yervides del Ángel que nos saluda ella desde la capital del Estado y también un saludo para mi mamá y mi hermana que ahorita pues andan ahí en la farmacia y mi hermana que ya va camino a su trabajo. Un saludo que ayer me dijeron siempre te escuchamos en la mañana y ya no nos has enviado saludos. Así que un abrazo para las dos en este día. Un saludo afectuoso y para todos los que nos escuchan esta mañana vía radio también que tengan un excelente, excelente jueves. Ya estamos a un pasito del fin de semana y con mucha información el día de hoy. Y afortunadamente entre los casos policíacos de los que hemos tenido más sonados en nuestra frontera en los últimos días va avanzando este del doctor que fue asesinado el pasado 22 de diciembre y que trataban de ubicar a la persona que pudo haber sido la responsable de haberle quitado la vida. Ya hay avances importantes, la autoridad está como que dejando salir un poco de estos datos, no tantos para que no entorpezca la investigación, pero ya se sabe esto al menos. Así es justamente lo que te iba a comentar. No se puede yo creo que dar información tanta de golpe para justamente no intervenir, interferir en esta investigación que me parece que ha sido uno de los delitos de alto impacto que más se ha ido tardando o más ha ido lento en dar este caso, en dar alguna solución, justicia por ejemplo. Pero pues las autoridades siguen investigando. Ya se sabía que también se había robado su coche, se sabe también que el coche pues estuvo entrando y saliendo. Pero para más información quédese con nosotros porque ahorita vamos a tener un enlace con nuestro compañero Julio Fernández, corresponsal policíaco, y él tiene los detalles acerca del seguimiento de este caso. Eso también, como diariamente tenemos los enlaces con nuestros compañeros a lo largo de la emisión, es importante que se quede con nosotros para estas actualizaciones. En relación al tráfico de drogas, al narcomenudeo, que pues sigue vigente, yo creo que en cualquier ciudad de este país, pero principalmente en la frontera, sigue siendo desafortunadamente la metanfetamina, el cristal, uno de los más vendidos y que al parecer pues ha incrementado, la verdad, en todo este 2020 e incluso el 2021. Afortunadamente ha habido decomisos, ha habido detención de personas que se dedican a la venta de estos estupefacientes, pero pues sigue distribuyéndose el cristal en piedras. Así es. Y fíjese que ayer también, ya a un poquito a altas horas de la noche, le compartimos información porque hubo otro camión, otro camión de paquetería que fue decomisado, en el que decomisaron también droga, pero en este caso pues era marihuana. Ya van cuatro, me parece, si no mal recuerdo, menos de una semana. En esta semana van dos, pero en el fin de semana también se registraron otros dos decomisos. Así que también estés al pendiente porque tenemos mucha información acerca de esto, donde bueno, pues normalmente ya sabe usted de que estos son decomisados o son detenidos ahí en la garita que está en Allende, en la carretera 57, pero más adelante ya le tendremos también más información porque también ya son cuatro estos camiones de paquetería que han estado involucrados en este tipo de aseguraciones. Sí, los aseguramientos han estado bastante activos y llama la atención que dos en particular esta semana pues si hayan registrado le tenemos la información 7 de la mañana con 24 y siguen, aunque uno no quiera, las comparaciones entre gobiernos, por ejemplo aquí muy cercano el de Igor Paz con el de nuestra frontera de aquí de Piedras Negras del lado mexicano porque mientras allá en la Unión Americana en estos tiempos difíciles que ha sido el 2020 y pues este inicio del 2021, los gobiernos han estado apoyando a la ciudadanía de diferentes formas económicamente y los han estado apoyando con platillos han estado apoyando a los pequeños, ahora van a apoyar también a los estudiantes de educación especial y va a haber una especie de beca también que va a ser aplicada para que puedan adquirir sus equipos de cómputo para poder estar vigentes en las clases y hago la comparación porque aquí en Piedras nada más no vemos ningún apoyo por parte del gobierno municipal el presidente municipal justamente Claudio Bresgarza pues no sé en qué está pensando y no sé dónde quedó los apoyos que pudiera dar a la sociedad qué triste de verdad porque bueno pues vemos que en otros municipios que están cerca de nosotros o que están ya pegaditos, no somos hermanos que si se están dando todos estos beneficios por ejemplo como lo dices en Igual Paz, también en Nava se han dado muchos beneficios a la ciudadanía y aquí bueno pues no hemos visto, tan solo hemos visto uno pero ese fue por parte del Estado también en conjunto con el municipio pero pues es el único que se ha visto y son las despensas que ya yo creo que ya cumplió un año de que se dieron, de ahí en fuera pues no hemos escuchado nada ni beneficios para los estudiantes que pues también hay algunas personas que recordemos que hay aquí muchas colonias perjudicadas que pues no tienen el servicio digamos lo más fácil de internet entonces cómo le están haciendo ahí los estudiantes para poder salir adelante en sus clases también ese es un apoyo que se requiere y de acuerdo a todas estas, esta información que le comentamos de Igual Paz también la que le compartimos ayer van a ser 20 mil becas las disponibles y ya más adelante también le comentaremos en qué sitio web usted puede hacer una solicitud llenar una solicitud si es que le interesa, verdad, ser parte de esto 20 mil becas de 1500 dólares que les va a tocar para los beneficiarios cada uno va a tener 1500 dólares qué vergüenza en verdad, Piedras Negras Claudio, estás quedando pésimo en tu administración del lado de 5 manantiales Sergio Senón Velázquez Vázquez pues ha dado muestra como lo acaba de comentar Rox y del lado norteamericano pues allá también el mayor de la ciudad de Igual Paz está trabajando al respecto ahora sí que no hay pretexto de Estados Unidos y de acá mismo en México y aquí en Piedras Negras nada hay que tomarlo en cuenta, vienen elecciones y si es que se le ocurre al señor lanzarse nuevamente para alcalde usted hay que tomar este tipo de datos usted debe ser que tiene al final la última palabra así que bueno pues piénsela muy bien al momento de tomar sus decisiones porque pues sí podrá estar habiendo muchas obras, verdad, de que esté quedando bonita la ciudad pero pues yo creo que ahorita eso no nos interesa mucho, ahorita la crisis es económica y de salud que es en lo que deberíamos ya estar más enfocados pues el gobierno que es el que debe velar por el beneficio, por el bienestar de la ciudadanía en vez del bienestar personal así es, su opinión es la más importante, compártanos qué es lo que piensa al respecto y la caja de comentarios está ahí abierta para que usted se ponga en contacto con el GMN 7.27, iríamos con Israel Palacios también a la información deportiva un adelanto de lo que tenemos de información esta mañana en los deportes esto que nos dice acerca de que Messi se pierde la semifinal de la Supercopa de España ¿Cómo estás? Muy buenos días, Israel Hola, ¿qué tal? El Roel, el Roxo, muy buenos días gusto en saludarlos en esta mañana fría efectivamente vamos a platicarles de Elío Messi porque bueno pues siempre tiene mucho de qué hablar en esta ocasión se pierde esta final, está la Copa Libertadores está bastante interesante también del cual les vamos a platicar allá en esta área de la Conmebol del cual, bueno pues este torneo pues reúne a equipos bastante importantes de toda esta área y les vamos a comentar qué es lo que sucede con ya el término prácticamente de este torneo también vamos a platicarles del Perro Bermúdez porque a través de sus redes sociales presumió que ya fue vacunado contra el COVID-19 y les mencionaremos los detalles allí estuvo dando a conocer a través de Twitter lo que le ocurrió bueno, después de la vacuna pero bueno, siempre con esa sonrisa siempre con ese buen ánimo recordemos que es uno de los comunicadores de los colonistas deportivos pues más famosos de México junto con Martinoli una gran diferencia de edad junto con Martinoli sin embargo, bueno pues en el caso del Perro Bermúdez bueno pues recordemos que ya está en la tercera edad recordemos que ya muchísimos años dentro de este negocio deportivo así que les vamos a platicar también ahí los detalles vamos a platicarles también dentro de la Liga MX por ejemplo lo que está ocurriendo sobre los partidos que se prevén se está ya analizando que haya otros equipos dependiendo cómo está el semáforo esta semana que también estén los aficionados en los estadios y bueno pues por supuesto vamos a mencionarles los refuerzos los nuevos refuerzos pero en este caso de todos los equipos mexicanos todos los equipos mexicanos tienen al menos un refuerzo algunas transferencias y bueno les vamos a platicar a detalle todos estos todas estas noticias todas estas notas por supuesto en la sección de deportes de GMN muchas gracias Israel pendientes ustedes en la radio en la concentración en el 104.3 y en el 95.9 que es feactiva va a estar alrededor de las 8.20 de la mañana abordando ya los temas deportivos claro que sí estés muy al pendiente porque le tenemos también mucha información importante en lo que es la región carbonífera porque a partir del 15 de enero van a reanudar reanudar actividades en los cines también en los restaurantes y en los servicios de comedor pero para saber las condiciones pues quédese con nosotros y esté al tanto más adelante le daremos los detalles son las 7 de la mañana y 30 minutos así es 7 con 30 y empezaríamos con la noticia policiaca GMN presenta la información policiaca GMN pasión por informar 7 de la mañana y 30 minutos iniciamos con la nota roja de nuestra frontera las autoridades mexicanas se encuentran a la expectativa de estos 6 prófugos de el estado de California y en Estados Unidos en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno es como se llevan a cabo las redadas para tratar de ubicar a 6 reos que escaparon de una prisión en el condado La Merced los filtros carreteros del estado de Coahuila se han visto reforzados con la finalidad de ubicar a los prófugos que son identificados como Jorge Barrón de 20 años Gabriel Francis Coronado de 19 Manuel Allen León de 21 Andrés Rodríguez Junior de 21 Fabián Cruz Román de 22 y Edgar Eduardo Ventura también de 22 cabe señalar que estas personas según el comunicado de las autoridades estadounidenses son altamente peligrosas puesto que purgaban penas por delitos de alto impacto allá en aquel país la coordinación entre autoridades estadounidenses y mexicanas es muy estrecha y debido a que los prófugos tienen en dirección a Zacatecas puesto que esa es la información que se ha recibido ellos habrían tenido contacto con personas de este estado podrían estar atravesando por Coahuila al ser una entidad colindante por lo que la ayuda por parte de las autoridades de nuestro estado es incondicional en coordinación con las demás corporaciones policíacas en vía de colaboración pues bueno se emite precisamente esta situación de alerta para búsqueda y en su caso la localización pues de estas personas de las que se ha solicitado esta colaboración efectivamente bajo estas circunstancias pues bueno se cuenta con esa coordinación por parte de las diversas corporaciones tanto municipales estatales sobre todo las cuestiones de filtro para efecto de estar a la expectativa de esta situación bueno cabe mencionar que si bien es cierto pues es una detención o sea es una colaboración de personas que se están involucradas en hechos delictivos y pues para ese efecto pues bueno la colaboración es precisamente para la detención de las personas si siempre ha habido esa coordinación por parte de las autoridades estadounidenses con respecto a esta ciudad de piedras negras y lo que es el estado de Coahuila se tienen las fotos y nombres de estos reos jugados se cuenta con las fotografías y la para identificación de estas personas son las 7 de la mañana con 33 minutos siguiendo con la información policiaca esta mañana sigue la investigación sobre el vehículo robado en un lote de autos la situación jurídica de un hombre que fue detenido por este delito justamente de receptación dolosa al conducir un automóvil con reporte de robo en el municipio de Guerrero se dará a conocer en las próximas horas el imputado de nombre David N se encuentra en las celdas de la Fiscalía General de Justicia del Estado donde su investigación sigue verificando su probable participación en el robo de un automóvil Ford Fusion 2010 por su parte el afectado Ricky Alan González Rodríguez dueño del Yonke y también que es el lote de autos denominado Fast Car ya interpuso su denuncia cabe señalar que el caso se pudiera judicializar en razón de que se encuentren pruebas suficientes contra el ahora detenido o de lo contrario quedar en libertad bajo las reservas de la ley bueno efectivamente se pone a disposición una persona por el delito de receptación dolosa en el sentido de que se le aseguró en su poder un vehículo el cual tenía reporte de robo pues cabe mencionar que en este sentido el Ministerio Público está recabando los datos de prueba para efectos de resolver su situación jurídica dentro de las 48 horas si se encuentran los datos suficientes para efectos de ponerlo a disposición del juez o en su defecto dictar lo que es un acuerdo de libertad bajo las reservas de ley en este sentido si ya se cuenta con la denuncia formal del afectado sin embargo se requieren de más datos se están recabando datos de prueba para efectos de llevar a cabo de resolver su situación jurídica 7 de la mañana y 34 minutos y en más información de nuestra frontera en el ámbito policíaco el trasiego de droga de todo tipo aquí en Piedras Negras sigue prevaleciendo esto por el simple hecho de ser frontera sin embargo en los últimos años el que ha tapizado las calles ha sido el cristal la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el narcótico más decomisado en los últimos tiempos es justamente la metanfetamina también conocida como el cristal las detenciones por parte de las corporaciones municipales y estatales siguen presentándose de manera cotidiana donde las dosis están listas para distribuir y estas son las que son decomisadas es de destacar que también varios menores se les ha sorprendido con el enervante por lo que son de manera inmediata judicializados por un ministerio público en la materia el narcótico es un delito muy registrado aquí en esta frontera en base a las estadísticas pues bueno se cuenta con sí efectivamente un alto índice de lo que respecta a la posesión de narcóticos detenidos por diferentes corporaciones policíacas ¿cuál es la droga que más es de los detenidos? de la droga más común asegurada es bueno se cuenta con tres tipos de narcóticos pero principalmente lo que es la metanfetamina y la marihuana ¿aquí es con fines de venta licenciada en estos casos la mayoría o es por posesión? la mayoría es con fines de suministro el suministro hacia las personas aún y en forma gratuita y también la posesión simple de narcóticos ¿se ha dado detenciones también de menores por estos delitos por este delito de posesión? sí efectivamente también hay adolescentes en los cuales se lleva a cabo investigaciones con respecto a los delitos de posesión de narcóticos 7 de la mañana con 36 minutos y aseguran marihuana en camión de estafeta lo que le adelantábamos hace unos momentitos de nueva cuenta un camión de paquetería fue asegurado en lo que es la antigua garita del kilómetro 53 de Allende Coahuila cuando un paquete que se transportaba con destino a piedras negras contenía droga los hechos se registraron el miércoles por la tarde noche cuando el camión de paquetería estafeta fue revisado y se le ubicó este paquete con 200 gramos de dicho enervante rápidamente la unidad y el chofer fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la subdelegación de la Fiscalía General de la República es de destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado dos camiones de paquetería nada más en esta semana en diferentes tramos carreteros es justamente lo que le comentaba pues como que agilizaron los que se dedican a esto Rox pues sus traslados de mercancía de narcóticos o los envíos que tienen porque pues para hacer los primeros días del 2021 ya van varios ya van varios así que bueno pues allí usted es al pendiente también de toda esta información y me parece que se estaría también dando porque ahorita le estamos dando mucho uso digámoslo así ¿no? a todos estos envíos de paquetería o que están trabajando también además todos estos servicios como lo son pues DHL, Stafeta, el Zoom Express que son los que hay aquí en Piedras Negras y de acuerdo a que pues estamos la mayoría ahorita comprando en internet es porque se está dando más y me parece que también a lo mejor sería eso algo que tiene que ver que pues los delincuentes aprovechan ¿no? también para que se está dando todo este movimiento en los paquetes yo creo que aprovechan también ahí para introducir la droga y que en este caso pues también salen afectados las personas que trabajan con mucha oferta fíjate que puede ser así exactamente de que estén aprovechando tanta movilidad de las paqueterías como para decir quizá ni se den cuenta de una vez del envío de droga 7 de la mañana con 38 minutos esperemos que la autoridad tenga resultados pues consistentes en este tema del narcotráfico ya tenemos en la línea nuestro compañero Julio Fernández que nos platicaría a detalle sobre esta investigación que se ha venido realizando del homicidio del médico cirujano de nuestra frontera que impactó prácticamente para el cierre del 2020 y que bueno hay avances importantes en la investigación muy buenos días Julio ¿cómo estás? Barro es un placer saludarte Roxana auditorio mencionarles que la Fiscalía General del Estado pues ya ha logrado recabar un perfil del homicida del médico cirujano Francisco Javier Farías quien fue asesinado el pasado 22 de diciembre del 2020 en la zona centro de Piedras Negras fue gracias a una de las cámaras de videovigilancia de vecinos de la calle Teránico Pemoc que se logró que se logró tener un perfil de este homicida quien hasta el momento es de destacar sigue prófugo por su parte la intervención en el teléfono celular del médico fue de muy buena ayuda para tener el rastreo del vehículo del que se sabe entró y salió de la ciudad en varias ocasiones hay que recordar que el médico cirujano fue asesinado de 50 navajazos y un golpe con un objeto contundente en la cabeza esto en su departamento de la calle Terán número 105 aquí tenemos la información con el coordinador de ministerios públicos si se tienen ya avances en cuanto a las investigaciones con respecto a dar con las personas o personas que participó en este hecho delictivo se han realizado ya diversas solicitudes para efectos de intervenciones telefónicas y pues ya el ministerio público quien está a cargo de esta investigación pues cuenta ya precisamente con líneas de investigación para efecto de esclarecer esta situación hasta este momento se cuenta con algunas videograbaciones también así con algunos aspectos o características en este caso del probable responsable y pues en este sentido no se tiene una identificación como tal de nombres pero sí aspectos físicos de ellos han acudido diferentes médicos para efectos de rendir su testimonio con respecto a las últimas horas y circunstancias en que vieron a la víctima y en ese sentido se continúa con la investigación Julio ¿qué tal? Muy buenos días en cuanto a este caso comentábamos ahorita que es el caso yo creo que se ha estado llevando un poco más de tiempo de los de alto impacto que se han registrado aquí en Piedras Negras pero era justamente porque las autoridades están dando la información pues sí un poquito así más tardado justamente para no entorpecerla sí totalmente es de destacar que bueno el premio médico ahora sí que de cierta manera es muy reservado se manejan mucha información entre ellos por ende que las declaraciones de los bueno en este caso eran compañeros de la hora oficio pues ha sido de vital ayuda para lograr robustizar esta carpeta de investigación también pues bueno es mencionar que el médico cirujano fue encontrado el pasado 22 de diciembre pero aparentemente ya tenía aproximadamente tres días sin vida el homicida o el responsable tuvo demasiado tiempo pues para lograr escapar probablemente de la ciudad como lo hemos venido mencionando entró y salió en varias ocasiones de la ciudad y pues bueno esperemos lograr con su paradero en los en los próximos días en las próximas horas para que logre quedar esclarecido este tema las manifestaciones pacíficas y la demostración de apoyo hacia la autoridad por parte del igremio médico no se hizo esperar ustedes recordarán el pasado 24 de diciembre se llevó a cabo esta manifestación en el afuera de la Fiscalía General del Estado y bueno la consternación a todo el igremio no se dejó esperar en los temas y el repudio también por el hecho de que fue asesinado en medio de una pandemia aún cuando ellos son el primer frente de la situación pues también termina por consternar a todo el mundo claro Julio pues muchísimas gracias por esta información todos estamos a la expectativa de este caso que como tú lo comentas si tuvo mucho impacto tantas puñaladas que habría realizado el responsable y ya queremos saber quien es justamente el asesino si totalmente pero muy dependiente con el avance de manera puntual como siempre lo hemos venido manejando que tengan un excelente juego igualmente Julio cuídate mucho 7 de la mañana y 43 minutos pues ahí está la información el avance que se tiene en cuanto a este caso y del cual pues se pide justicia al igual que los demás casos que se reportan de alto impacto aquí en Piedras Negras 7 de la mañana con 44 minutos por lo pronto lo invitamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son ahorita lo hago ahorita me ocupo ahora voy al módulo del INE no dejes al último lo que puedes hacer ahora para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada tramítala o actualízala el último día es el 10 de febrero de 2021 haz tu site en INE.mx o en INET 804 33 2000 te vamos a cuidar en 2021 el voto sale y vale contamos todas contamos todos INE que año tan difícil ¿no? crisis pérdidas problemas preocupaciones pero la verdad es que también aprendimos mucho aprendimos a cuidarnos a pensar en los demás aprendimos a adaptarnos para sobrevivir aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes por todo lo que hemos aprendido soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar y si entendemos eso vamos a estar mejor de eso se trata la evolución mexicana Movimiento Ciudadano para la elección más grande de la historia todas y todos nos estamos preparando aplicando las medidas sanitarias pero también con nuestra INE vigente por eso si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges debes ir por ella antes del 28 de febrero si no lo haces por ley será destruida no podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio infórmate en INE.mx o en INETEL al 804 33 2000 en 2021 tu voto sale y vale contamos todas las contamos todos INE ven y cumple con tu impuesto predial y pago de agua anual aprovecha el descuento del 15% durante enero y del 50% para jubilados pensionados adultos mayores y personas con alguna discapacidad además participa en la rifa de 15 mil pesos entre los contribuyentes cumplidos durante este mes ampliamos horarios en cajas de tesorería de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en cabecera municipal y delegación venustiano carranza recuerda que con tu pago se realizan obras y acciones que nos benefician a todos administración municipal de NAVA 2019-2021 hechos no palabras somos NAVA que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en la noticia de carácter local GMN les informa 7 de la mañana y 47 minutos gracias porque sigue con nosotros en este espacio informativo su noticiero matutino en grupo martínez radio gracias por las personas que se encuentran también conectadas ahí en nuestra transmisión en vivo a través de nuestro facebook allá en nuestra fanpage nos encuentra como GMN noticias y también para Víctor Mendoza que nos envió hace ratito ya un mensaje dice buenos días feliz jueves igual para todas las personas que se encuentran también conectadas a las personas que nos han dado ahí su reacción su like su me encanta muchísimas gracias por estar al pendiente de este noticiero así es está Alexander Hernández que nos dio su me encanta Roger Vidales Brenda Salas Tocita Obregón y también los que han compartido su like así es y también para Gerardo Tobar nuestro amigo que siempre está con nosotros bien al pendiente de la información y que pues en estos momentos supongo que ya estaría en su trabajo allá en la Unión Americana Rafael Alviso Alviso también muy buenos días RDZ AMI también volvió a nuestra transmisión y está con nosotros esta mañana y recuerda que vía whatsapp también puede ponerse en contacto con nosotros de hecho nos acaban de enviar un mensaje de este tema que mencionábamos hace unos momentos Rox D que el alcalde de Piedras Negras Claudio Bres Garza pues está dejando mucho que desear en su administración en comparación o en comparativa con el gobierno cercano que está en Eagle Pass con lo que ha hecho el mayor y también con lo que se ha hecho en los cinco manantiales en Nava en particular con Sergio Velázquez Vázquez que está apoyando a la sociedad y nos enviaron un audio de opinión ya sabe que ahí en el número de whatsapp nos puede enviar fotografías videos audios y los mensajes de texto vamos a escuchar a esta persona que desafortunadamente no nos dejó el nombre pero opina respecto a este tema no nomás en Piedras en Nava el de Nava todavía ayuda el de aquí de Allende no ayuda nada ese no se deja ver ni ayuda a la gente pobre ni nada él nomás hace para los que él tiene más cercanos sus trabajadores y a la gente pobre no ayuda nada ahí está Antero Alberto Alvarado Saldívar se refiere justamente al alcalde de Allende otro llamado y pues fíjate Roel es justamente de lo que uno se da cuenta para que vean que los ciudadanos si se dan cuenta recuerden también como dice si regresamos a lo mismo es año de elecciones y es justamente cuando se va a ver se va a ser el reflejo de su trabajo en algunas partes pues algunos alcaldes se podrían reelegir entonces es aquí donde van a ver justamente el reflejo de su trabajo de si la gente los apoya como lo hizo antes o no eso va a quedar bien marcado como lo dices en las elecciones próximas en este año 2021 7.49 pues ahí está la opinión muchas gracias por estar interactuando con nosotros viene también el tema del pronóstico del tiempo así es le comento que en estos momentos un grado es lo que se registra aquí en Piedra Negra es un grado centígrado 33 grados Fahrenheit es lo que estamos presentando en estos momentos y ya en un pronóstico más detallado condiciones estables cielos medio nublados y vientos en dirección variable sin posibilidad de lluvia será que para la tarde noche de hoy estará llegando un nuevo sistema frontal con viento del norte y descenso en la temperatura los vientos serán con velocidades máximas de hasta 40 kilómetros por hora con la posible presencia de rocío matinal y posibles bancos de niebla los vientos solo serán para este jueves para mañana acuérdese verdad tenga mucho en cuenta esto de que pues salgase más tempranito se va a trabajar porque ya está pronosticada la niebla para que vaya allí con mucho cuidado a su trabajo medio nublado ha despejado como le digo hoy la temperatura máxima es de 23 grados centígrados va a estar agradable viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora pero las ráfagas de viento van a ser para este jueves de 45 kilómetros por hora mientras la temperatura mínima pues va a ser de 2 grados centígrados considérelo y también si usted desea saber cómo estará el clima mañana para que empiece a planear sus actividades medio nublado estaría este próximo viernes temperatura máxima llegaría hasta los 18 grados celsius vientos del sureste entre 10 y 25 kilómetros por hora y ya por la noche estaría medio nublado y la temperatura podría caer hasta el grado un grado y bueno el viento se mantendría prácticamente igual ya el sábado la temperatura máxima llegaría hasta los 20 y la mínima estaría en 3 grados para que vaya programando actividades para lo que es viernes y sábado así es bueno pues afortunadamente no hay temperaturas congelantes bajo cero como se habían estado registrando al inicio de esta semana pero tómenlo muy en cuenta porque pues todavía va a estar frío acuérdese que se pronosticó que para estos dos meses enero y febrero pues iba a ser un invierno muy crudo así que tenga mucho cuidado cuide a usted y cuide a su familia también a sus mascotas ahí recuerde que también si sabe de alguna persona que esté en situación vulnerable que no tenga donde quedarse durante estas bajas temperaturas están habilitados los albergues donde usted puede comunicarse a través del número de emergencias o con protección civil para que se les dé ahí un refugio donde ahí les proporcionan también cobijas para que pasen la noche y no pasen riesgo de morir como ya hemos tenido un caso de una persona que murió de hipotermia así que estén muy al pendiente porque el pronóstico del tiempo pues también cambia por supuesto son las 7 de la mañana con 52 minutos seguimos nosotros con la información local recuerda que ayer fue el día de la lucha internacional contra la depresión pues sobre este tema platicamos con el DIF municipal y nos platicó acerca de que la ansiedad y la depresión pueden confundirse pocas personas saben que están padeciendo particularmente la depresión en el marco del día internacional como le digo de la lucha contra la depresión existen aún muchas confusiones respecto a esta enfermedad en la que una gran cantidad de personas y sobre todo actualmente están sumergidas sin siquiera saberlo la psicóloga Rocío González Boti ella coordinadora del área de psicología del DIF Piedras Negras comentó que este padecimiento es en ocasiones muy difícil de distinguir porque suele confundirse con otro trastorno que es el de la ansiedad por lo que para poder lograr hacer un diagnóstico certero es necesario hacer una serie de exámenes pues la sintomatología es muy parecida indicó que para lograr detectar esta enfermedad tanto en niños jóvenes como adultos un factor que puede ayudar es el diagnóstico es llevar una cronología sobre los cambios del comportamiento que está teniendo una persona de los que destaca que en muchas ocasiones se estigmatizan los síntomas pues la creencia que se tiene es que es una persona con depresión solamente va a estar triste y va a estar llorando por lo que es importante analizar verdaderamente los cambios que se pueden estar presentando y ni siquiera estar presente pues la tristeza o el llanto o sea pueden haber otros factores que pueden estar mostrando que hay una persona que está deprimida y es importante que en casa se vaya tomando como una especie de bitácora si usted tiene la oportunidad de alguna persona que tenga sospecha que está pasando o padeciendo depresión pues ir ahí como que haciendo anotaciones de qué comportamiento ha tenido durante los días respecto a la depresión en niños González Botti resaltó que en ellos es aún más difícil de detectar pues generalmente los padres no prestan la atención necesaria para comenzar a buscarles apoyo ya que suelen confundir la irritabilidad falta de apetito o aislamiento como un episodio de berrinche nada más por lo que es importante que se les preste atención verdadera señaló que el apoyo que se le debe de brindar a una persona a la que ya se le tiene confirmado que está sufriendo este padecimiento no deben decirles las frases típicas de no pasa nada ya te sentirás mejor eso no ayuda en nada pues es minimizar lo que está sufriendo la persona y lo que ellos requieren es sentirse que se les pone atención y se preocupa alguien por su bienestar pero el primer consejo este el no decirle a la persona no llores no te sientas mal yo sé que a veces como familiar eso es lo primero que quieres hacer eso no es lo que quiere escuchar la persona primero hay que dejar que se exprese tampoco decirle ay no te preocupes no importa eso va a pasar eso es muy importante escuchar qué es lo que le está qué es lo que le está doliendo qué es lo que le está faltando dónde duele qué es lo que qué es lo que siente una vez que lo escuchemos de verdad escuchar yo siempre digo hay que hacer la diferencia entre oír y escuchar escuchar claramente poder decir qué te hace sentir eso y siempre lo que hay que buscar es un punto de anclaje para de ahí podernos ahora sí que agarrar y poder ayudar a la persona pero es muy importante escuchar y conocer o sea es bien importante que ahorita que estamos en este momento verdad de la de pandemia pues la mayoría de las personas hemos tenido oportunidad de estar más en casa entonces no solamente estar en casa todos pero todos desperdigados sino estar y conocernos siete de la mañana y cincuenta y seis minutos en más información y ya adentrándonos a esto un tema más de la salud arribó el tercer lote de vacunas COVID a piedras negras durante la madrugada del martes vía aérea siendo un total de mil cuatrocientas dosis destinadas para la región norte y de estas seiscientos cincuenta están destinadas justamente a esta ciudad fronteriza las restantes fueron para la región carbonífera Iván Alejandro Moscoso el jefe de la jurisdicción sanitaria detalló que los biológicos fueron entregados a los nosocomios pertenecientes a la red ira siendo piedras negras en piedras negras el hospital general salvador chavarría el hospital de zona del instituto mexicano del seguro social el número once y la clínica hospital del liste para la distribución se contó con el apoyo de la guardia nacional escoltando los fármacos el jefe de la jurisdicción indicó que este lote corresponde todavía a la etapa uno que se está desarrollando en el doceavo regimiento de caballería motorizado pero a partir de los días subsecuentes la aplicación se realizará directamente en los hospitales el día de noche recibimos una tercera remesa de vacunas la cantidad fue de mil cuatrocientas dosis que eran destinadas o que estuvieron destinadas para la región norte y carbonífera recordemos que estas dos regiones son las que se estaban en un inicio vacunando en el nodo del doceavo regimiento de caballería motorizada y fue las que tuvimos a bien a recibir el día de noche en el aeropuerto posteriormente de ahí una vez que se recibieron se hizo la distribución de las dosis que ya venían estipuladas a cada hospital de la red irak recordando que estaban registrados desde un inicio de la campaña ocho hospitales irak correspondientes a estas regiones que mencionamos y entonces hubo organización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y en conjunto también con la Guardia Nacional para llevar de manera o en convoy a cada uno de estos hospitales las dosis correspondientes para nosotros aquí en Piedras Negras a nuestro municipio fueron un aproximado de seiscientos cincuenta dosis que fueron distribuidas en los tres hospitales irak que están registrados que son el hospital general de zona número once el hospital general de Piedras Negras doctor Salvador Chavarría y la clínica hospital ISTE una vez que entregamos este estas dosis este biológico quedó resguardado por personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el día de hoy para iniciar ahora con el seguimiento de la etapa uno de la fase o del plan de vacunación pero ahora en estos hospitales y saludos esta mañana también para Claudia Sánchez de Esquivel que nos da los buenos días bendiciones también para usted en esta mañana siguiendo con la información local los bomberos atienden 74 llamados en tan solo los 12 días o bueno ya ahorita llevamos 14 del 2021 pero el promedio ha sido ese 74, 75 llamados a pesar de que apenas va esta cantidad de días el departamento de bomberos de nuestra frontera tiene registrados esta cantidad de reportes en enero alrededor de 74 y bueno Gabriel Galindo Hernández señaló que esta cifra lo más sobresaliente son los incendios que se están presentando en los lotes baldíos los que en su mayoría son provocados por la misma ciudadanía cuando intentan quemar basura lo cual es totalmente prohibido recuerda pues el comandante de bomberos comentó que otro factor de siniestros es el mal estado de los calentadores de gas los que son utilizados sin darles pues justamente este mantenimiento necesario lo que se confirma al indicar que actualmente a bomberos son pocas las personas que les han llevado sus calentadores a verificar lo que representa un severo peligro para las familias que usan estos artefactos en la temporada de invierno han tenido un total de 74 servicios de estos los más sobresalientes han sido 25 incendios en otros baldíos 15 incendios en casa de habitación 5 incendios de basura 6 falsas alarmas y el resto ha sido menores así es lo que hemos estado atendiendo con mayor frecuencia después de esto ya serían los incendios en casa de pasión bueno muchas veces son provocados por las personas que se deshacen de la basura quemándola por eso es que pedimos a la ciudadanía que si ven a algunas personas en actitud sospechosa o depositando basura en los baldíos los denuncien inmediatamente el 911 para que vayan al personal de inspectores a tomar conocimiento de la situación se pide auxilio también a la policía municipal y se han detectado y se han detenido algunas personas ocho de la mañana ya y un minuto y en más información de nuestra frontera espera el gobierno del estado recursos para arrancar obras este dos mil veintiuno el secretario de infraestructura del gobierno del estado Gerardo Berlanga Gotes informó que en próximos días se estarán entregando recursos destinados a obras en Coahuila para este año por lo que en breve se anunciará el presupuesto entregado por la secretaría de finanzas mencionó que ante el recorte de los recursos se buscará arrancar con los convenios de las asociaciones público y privadas lo que impulsará las obras que tendría un valor de más de tres mil millones de pesos en todo el estado Berlanga Gotes dijo en el que el objetivo del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme es no parar las obras por lo que se buscará obtener los recursos a través de los distintos medios como lo es también el impuesto sobre la nómina el que el pasado dos mil veinte ayudó a impulsar obras en cinco regiones el gobernador inicia el año atendiendo pues los diferentes ejes como es seguridad pública salud y y lo que es el sector económico y la infraestructura es parte de 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 impulsar la economía y ahora estamos ahorita a días de reunirnos con la secretaría de finanzas para que ya nos asigne la cantidad de recursos que se van a poder etiquetar para obra pública o infraestructura en general y ya en los próximos días el señor gobernador estará comentando las las diferentes obras que se van a impulsar en las cinco regiones del estado recuerden que hubo las reducciones del gobierno federal de los diferentes fondos como son los mineros hidrocarburos fideicomisos o dos metros que ya se se retiraron entonces se está haciendo el esfuerzo para buscar aún así una importante inversión el señor gobernador nunca ha querido detener la obra y por eso desde el año pasado a través de todas las reuniones que tuvimos con impuestos o denomina estamos viendo la posibilidad de ya en este año arrancar con lo que son las asociaciones público-privadas con lo cual se impulsará la obra a más de tres mil millones de pesos a lo largo de todo el estado y bueno en este dos mil veintiuno comienza también la cuesta de enero para muchas negociaciones sobre todo las pequeñas y también las micro microempresas o micro negocios a pesar de que en semanas pasadas se presentó una gran movilidad muy grande por ejemplo de autos en la ciudad donde llegaron a tener entradas de hasta nueve mil de pesos diarios los autos lavados comienzan a sentir ahora sí la conocida cuesta de enero Azenet Flores encargada de conocido negocio señaló que generalmente en la temporada invernal sí se presenta una disminución en las entradas económicas lo que afecta seriamente a quienes trabajan en estos sitios mencionó que por la cuestión de la contingencia solamente tienen pocos trabajadores atendiendo a los clientes pues las pues solo laboran ocho horas que también es cuestión por la que no se acercan muchos clientes pues en ocasiones se satura el servicio lo que alenta la atención por lo que se pierde alguna entrada indicó que esperan que este año mejore la situación no solo para ellos sino para todos los comercios de la localidad pues el cierre que se dio el año dos mil veinte si dejó serias complicaciones económicas para todos en estos días en estos días ha bajado en la semana de navidad y de año nuevo fueron bueno más que nada esos días si estuvo muy lleno son de nueve mil ocho mil pesos diarios más que nada por el clima porque el clima no es muy bueno que digamos y amanece bien un día bien otro día aparte ahorita no contamos con el suficiente personal nosotros debemos de tener entre quince y siete muchachos ahorita nada más tenemos ocho entonces pues si baja poquito porque a la gente no le gusta desesperarse hay días que tenemos lleno el túnel entonces gente se regresa porque no les gusta esperarse aparte del clima que está ahorita cuando empezó recién lo de la pandemia nosotros cerramos como todos los negocios entonces si bajaron mucho las ventas cuando regresamos entonces apenas está como aumentando nuevamente esperemos que ya a partir del próximo mes pues aumenten más ¿verdad? esperemos que sea un año pues mejor pues para igual para todos los trabajadores ocho de la mañana y seis minutos y también tenemos información acerca de la ciudad vecina de Igolpaz donde pues le comentábamos acerca de todos estos proyectos que se tienen por ejemplo el de apoyar a los estudiantes que se tiene allá pero ya más adelante haremos un enlace con mi compañero Ricardo Bueno que es el que tiene toda la información para que se quede con nosotros por lo pronto le comentamos que uno de los proyectos que se busca concretar a la brevedad aquí en Piedras Negras es el del Salón de la Fama del Deporte donde se expondrán los logros de quienes han trascendido a nivel nacional e internacional siendo que se cuenta con una muy vasta historia la que es muy importante tenerla presente Benito Martínez impulsor de este proyecto detalló que hasta el momento se encuentra en la elaboración de todo el papeleo que debe cumplirse posteriormente se buscará el lugar apropiado donde poder establecerse siendo que se proyecta un sitio accesible para que toda la comunidad tenga posibilidad de visitarlo en su momento entre algunos de los atletas destacados a nivel internacional y nacional se puede mencionar a Víctor Ruiz Limones quien en 1982 representó a México en los Juegos Olímpicos de Moscú o bien a Gerardo Mulo Gutiérrez quien fue campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres de México en la década de los 90 y más recientemente Adrián Ramírez campeón de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Serie del Caribe con los Yankees de Obregón y legendario pelotero de los Acereros de Monclova ahorita el proyecto está en papel todavía se está revisando lo que es los estatutos reglamento fundamento todo eso se está platicando con las diferentes disciplinas de piedras negras de los deportes para irle dando una forma y que vaya quedando ya algo ya más concreto para luego presentarlo ahora sí al municipio y que sea avalado de cierta forma y tratar de que empiece por lo menos no sé si una forma virtual o algo y después ya poder contar con un inmueble que sea pues puesto a la disposición por parte del municipio o alguna empresa privada o algo pero sí ahí va caminando poquito a poquito y ahorita como todo por la pandemia pues ha tomado algo de tiempo de que avance un poquito más rápido como nos gustaría a todos es muy vasta la historia que guarda piedraneras en cuanto a los deportistas que han logrado trascender a nivel hasta internacional así es es correcto tenemos deportistas que han estado en las olimpiadas hemos tenido campeones mundiales diferentes deportes son las 8 de la mañana ya con 8 minutos ya tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno para platicar de este tema de los apoyos económicos que recibirán estudiantes de educación especial en Eagle Pass muy buenos días Ricardo adelante ¿qué tal Roel? muy buenos días te saludo en esta mañana dejo de conocer acerca de este programa que va a iniciar pues prácticamente a la voz de ya en todo el estado de Texas para apoyar a aquellos estudiantes con alguna discapacidad y es que bueno pues anunció por parte del gobierno del estado de Texas que se estará otorgando becas correspondientes a 1500 dólares estos recursos que se estarán entregando bueno pues deben ser destinados para la compra de equipo escolar como una laptop o como pues algo que le sirva a los estudiantes con alguna discapacidad para pues que continúen sus clases en línea de esto nos habló Samuel Mijares quien es el superintendente del distrito escolar independiente de Eagle Pass quien indicó que aquellos interesados pues deben de realizar su registro a través de la página de internet bueno pues sean considerados y esto deberá realizarse pues a la brevedad posible porque solamente se cuenta con 20 mil becas así que pues el estado de Texas es uno de los más extensos de los Estados Unidos y muy seguramente pues tendrá mucha demanda más aún en estos tiempos en los cuales pues se requiere de los apoyos debido a la situación que estamos pasando pero vamos a escuchar a Samuel Mijares quien es el superintendente del distrito escolar independiente de Eagle Pass quien amplía toda esta información de que tal muy buenos días también en cuanto a esto esta información se dice que se debe realizar una solicitud a través del sitio web que sería Eagle Pass isd.net es ahí donde estarían ingresando se tiene que realizar una solicitud para digamoslo llenar algunos datos o en los números de teléfono que se encuentran aquí en esta misma página web se pueden comunicar muy buenos días así es esta es la página en la cual se deberá de realizar el llenado del formato para que los padres de familia de los estudiantes con discapacidad puedan acceder a este programa o bien pues llamar a los números de teléfono que aparecen en esa misma página o directamente a las instalaciones del distrito escolar independiente pero pues debe de realizarse a la medida posible porque como señalo nada más son 20.000 becas las que hay destinadas para este programa no hay fecha límite para realizar el programa hasta que se acaben hasta que se llenen los registros pero pues muy seguramente se estarán acabando pues muy pronto son 1.500 dólares que se van a estar entregando así que si en una vivienda se cuenta con dos o tres estudiantes pues los tres pueden aplicar y se les dará un apoyo a cada uno así que esta es la información que se genera y que nos dio a conocer pues el día de ayer Samuel Mijares quien es el superintendente en distrito escolar independiente les digo el paz perfecto Ricardo muchísimas gracias por la información y pues aquí damos ahí un dato adicional para la gente que esté interesada que tengas excelente jueves muy buenos días buenos días así es pues aquí es el número de teléfono que encontramos en esta página de internet en esta página web es el 830 758 7023 donde también usted se podría estar comunicando si usted tiene estudiantes que requieran de este apoyo donde usted se estaría comunicando para que ya le den instrucciones más detalladas de cómo es que se tiene que llenar este formato para la beca que acuérdense que hay 20 mil becas disponibles en Igual Paz justamente la página es www.igualpazisd.net y el teléfono pues el que le reiteramos si usted está en Igual Paz escuchando esta información 830 758 7023 es el número de teléfono a donde se podría usted estar comunicando para pedir más información son las 8 de la mañana con 13 minutos siguiendo con la información de Igual Paz Edi Morales toma juramento como representante estatal Heriberto Edi Morales juró en la capital del estado en Austin, Texas como representante estatal del distrito 74 de la cámara cargo por el que estará durante dos años el nuevo miembro sustituye a Poncho Nevares el distrito que representa Edi abarca 13 condados uno de los más grandes del país donde se incluye el de Brewster Culberson Hoodspeed Jeff Davis Skinny Loving Maverick Pecos Presidio Reeves Terrell y Valverde la población total de todo este distrito es de 162.357 personas el de Maverick es el más grande como el distrito con 58.270 habitantes 8 de la mañana y 14 minutos y se registra Rolando Salinas como candidato a mayor de Eagle Paz el abogado y concejal del concilio de Eagle Paz Rolando Salinas se registró para la posición de mayor el pasado 2020 contendió por la posición número 4 del concilio que ganó sin ningún problema entre sus principales propuestas es gobernar para toda la comunidad sin distinción apoyar al comercio que está muy maltratado por el COVID-19 y buscar la manera de la ampliación del puente internacional con el fin de fomentar más tráfico el aspirante mayor agradeció a su esposa y familia por el apoyo en la decisión de postularse a la alcaldía también agradeció a los ciudadanos por creer en él y elegirlo como consejero municipal ahora va a pedir el apoyo para ser mayor la elección se llevará a cabo en mayo donde estará en juego la posición número 4 y número 2 del concilio son las 8 de la mañana con 15 minutos con esto acabaríamos prácticamente con las noticias de Eagle Pass y lo local agradeciendo enormemente su presencia su atención su participación en este espacio informativo claro que sí recuerde que todavía tenemos más información pero ya estaremos a través de su radio aquí en esta descripción de este video de este live está la línea para que nos vaya a escuchar directamente vía online en nuestra página web www.gmnoticias.mx o a través de su radio en la consentida en el 104.3 y en fe activa en el 95.9 en estos momentos lo dejamos con los deportes de Israel Palacios GMM en los deportes GMM GMM Gracias.